Ruta 2024 Ya estamos aquí en las noticias de la mañana de regreso y arrancamos con Ruta 2024 la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí incurrió en violencia política de género en contra de Xochitl Galvez la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México la información es de mi compañero Marco Fragoso la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló emitir medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de referirse a Xochitl Galvez con expresiones que puedan constituirse como violencia política de género esto luego de que en las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio tuvo la intención de invisibilizar la carrera política de la senadora panista por ello la presidencia de la república deberá retirar o modificar las mañaneras de estas fechas esta mañana el presidente López Obrador negó estar influyendo en el proceso electoral al criticar a la precandidata Xochitl Galvez y acusó que tanto el tribunal como el INE están vendidos no estoy influyendo estoy hablando nada más de una realidad que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país ante esta resolución la senadora Xochitl Galvez celebró la orden del INE para Heraldo Media Group, Marco Fragoso y tras esta resolución trascendió que la oficina de la presidencia promovió diversos juicios de amparo para impugnar la prohibición que el INE le impuso al presidente López Obrador de seguir hablando de Xochitl Galvez a pesar de que ya fue considerado por el propio INE como violencia política aparte de las referencias que hizo el presidente con respecto a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México mientras tanto Mario Delgado se lanzó contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial el dirigente nacional de Morena aseguró que los dichos del presidente fueron manipulados por los órganos electorales así lo explicó esto es muy grave pues lo que está haciendo el tribunal es tomar una decisión a partir de poner en boca del presidente palabras que nunca dijo claramente las frases que refiere el tribunal están completamente alteradas y es obvio que la oposición utiliza de manera grotesca un tema tan delicado como es la violencia de género para beneficiarse